Esto es importante, chiquillos. Vamos a hacer la adición. Les voy a enseñar cómo yo puedo sumar números enteros. Y aquí los necesito muy atentos. La actividad dice, Marcos es un distribuidor de sal de mar y tenía, esto está en su libro, y tenía una deuda de tres sacos en un almacén. Al entregar nueve sacos a dicho local, paga su deuda y cubre el pedido. ¿De cuántos sacos era el pedido del almacén? Entonces, voy a enseñarles un método, no es el único. La próxima clase les voy a enseñar otro, pero hoy día voy a enseñarles este método. ¿Cómo yo expreso con números enteros la deuda de Marcos en el almacén? Recuerden que una deuda siempre era un número negativo. Entonces vamos a resolver el ejercicio paso por paso y se los voy a ir presentando. Resolvamos el ejercicio siguiendo los siguientes pasos. Ojo con esto. Paso número uno. En tu cuaderno, dibuja un rectángulo y dividirlo en dos partes. Tal como está dibujado hoy. En el cuaderno, dibujar un rectángulo y dividirlo en dos partes. ¿Ya, chiquillos? Cuaderno, dibujar un rectángulo y dividirlo en dos partes. Dos partes, ¿ya? Vayan haciéndolo. ¿Ya? Dibujar un rectángulo. Paso dos. Dibuja en la parte izquierda, acá, parte izquierda, los números negativos. Y en la parte derecha, los números positivos. Ojo que el problema decía que él debía, debía nueve sacos de sal. Por lo tanto, el deber es un número negativo. Y que después, para cubrir esa deuda, lleva nueve sacos. Por lo tanto, dice, el primer sumando de la adición, si yo debo algo, va a ser negativo. Ya va a ser negativo. Vamos a continuar. Paso número tres. Paso número tres. Entonces, dibuja los círculos que puedes ir asociando a uno negativo con uno positivo. Dijimos que el problema decía que el almacén, él le debía tres sacos. Por eso se dibujaron tres sacos de deuda. Es decir, estos tres sacos son menos tres, que es lo que él debía en el almacén. ¿Ya? Y él llevó, para cubrir esa deuda, nueve sacos. Es decir, yo dibujo nueve circulitos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Si yo llevo algo para cubrir una deuda, ese nueve es positivo. ¿Cómo voy a saber lo que me queda? Muy fácil, chiquillos. Miren, lo que yo voy a hacer ahora es ir tarjando un círculo de la izquierda con un círculo de la derecha. Un círculo de la izquierda con un círculo de la derecha. Un círculo de la izquierda con un círculo de la derecha. Es decir, como yo tenía una deuda, tengo que pasar tres círculos de los que voy a llevar para cubrir esa deuda. Y cuando yo hago eso, veo, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, miren, me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelvo a mostrar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me quedan seis, seis circulitos. Es decir, me queda un seis. ¿Y dónde me quedó ese seis? Me queda en el lado positivo. Eso significa que yo cuando resuelvo menos tres más nueve, resuelvo menos tres más nueve positivo, el resultado de esa suma es seis positivo. ¿Bien? Paso cuatro. Aquí está. Cuenta los círculos que quedaron sin marcar, que fue lo que yo les hice en el ejercicio anterior, se los dibujé. Como tal G, me quedaron seis, seis circulitos sin marcar. Eso significa que ese seis que me quedó ubicado en el lado positivo, significa que esa es mi respuesta. Por lo tanto, el pedido del almacén fue de seis sacos, ya que tenían una deuda de tres, le llevó nueve y finalmente le queda un seis. ¿Ya, chiquillos, me entendieron? ¿Dudas en el chat? Espero por si me consultan. ¿Dudas? Ya, no veo. En el chat, Javier, porque no sé por qué no los logro escuchar. Estoy atenta al chat, chiquillos, porque no sé qué me pasó, no sé qué apreté en el computador, qué hice mal, que no los logro escuchar. Ustedes me están escuchando, eso me lo dijeron, pero yo no los logro escuchar. Entonces, las dudas tengo en la pantalla del chat. Sí, Javier, lo dije, lo vuelvo a repetir, esto va a estar en Classroom. Y la clase grabada va a ir a los canales de YouTube. ¿Duda del ejercicio? Estoy con el chat frente a mí para ver si hay alguna duda del ejercicio. No, no veo dudas ni consultas. Ya, chiquillos, entonces ahora, con el chat frente a mí, les voy a pedir que ustedes me resuelvan esos ejercicios. Resolver las siguientes adiciones utilizando la estrategia anterior, es decir, copiar. En el lado izquierdo, los números negativos, en el lado derecho, los positivos. Ojo, que lo voy a representar con circulitos, o con estrellitas, o con lo que ustedes quieran, y después vamos tarjando. ¿Ya? Empiecen a trabajar y en un par de minutitos lo revisamos. ¿Dudas? Me preguntan por el chat. ¿Qué es lo importante de recordar? En el lado izquierdo, acá van los números negativos, y acá van los números positivos. Se los voy a destacar. Acá pongo lo negativo, acá pongo lo positivo. Acá lo negativo, acá lo positivo. Acá lo negativo, acá lo positivo. Ya, chiquillos, esos tres, empiecen a hacerlos. Cualquier consulta, duda, me dicen por el chat. Ya. A todos, perdón. Los veo trabajando ahí. Cualquier duda por el chat, chicos. Profesor Colina. Como van, los estoy observando cómo trabajan. Quiero ver qué están. Ah, ya, perfecto. Lo proyecto inmediatamente. Inmediatamente proyecto los ejercicios. Ahí están. Es nueve más menos cinco, luego menos dos más cinco, y luego seis más menos seis. ¿Cómo van? Vayan, vayan diciéndome si van bien, si tienen dudas. Están puestos los ejercicios de nuevo en la pizarra para que los hagan. Están puestos los ejercicios de nuevo en la pizarra para que los hagan. Gracias. Gracias. Voy de nuevo a compartir la pantalla porque me parece que estaban con... mirando los ejercicios todavía. chat. Chat. Así termino. Terminaron ya. Ya tengo ahí algunas respuestas. Lo vamos a ir viendo. Perfecto. Qué bueno que me están enviando las respuestas, chiquillos. Muy bien. Muy bien. Los veo ahí. A varios vi trabajando cabeza gacha. Charlotte de nuevo. Yo creo que Charlotte tiene problemas ahí ya de conexión porque se ha ido varias veces de la clase y ha vuelto. Perfecto. Voy a explicar eso. Voy a volver atrás un poquito para explicar esto. Una compañera no entendía lo de tachar los círculos. Miren. Después que yo tengo dibujado mis valores positivos y negativos en ambos lados de mi rectángulo, yo lo que voy haciendo es compensando. Si tengo uno que debo, miren voy a explicar esto, debí a uno, entonces tengo que entregar un círculo. Por eso los voy tachando. Debo uno, tengo que entregar uno para pagar lo que debo. Debo uno y lo voy tachando. Si yo debo, tengo que entregar uno. Entonces por eso voy tachando uno a uno los círculos y veo lo que me queda después. Ya espero que con eso haya quedado un poquito más claro lo de el tachar. Chicos, voy a empezar a revisar. Voy a tratar de dibujar lo que mejor pueda mis circulitos. Ya necesito nueve. Primero voy a comenzar con los cinco negativos. Necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tengo nueve positivos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ya? Entonces yo debo cinco. Los negativos, piénsenlos así, como que los debo. Entonces yo digo, debo uno, lo tarjo. Debo, debo. Debo otro, lo tarjo. Debo otro. Lo voy tachando. Ese lo tarje. Ahí. Y debo uno más. Tarje, tarje. Cuando yo ya he tarjado, me fijo en lo que me queda. Entonces voy acá y cuento. Me queda uno, dos, tres, cuatro. Me quedaron cuatro. ¿Y cuatro a qué lado me quedaron? Bueno, me quedaron en el lado positivo. Entonces eso significa que el resultado de esto es un cuatro positivo. positivo. Lo puedo escribir así. O si quiero, le pongo el signo. También es correcto. Cualquiera de las dos formas es correcto. Vamos a la letra B. En la letra B, bueno, yo debo dos. Debo dos. Dos. Y llevé cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le vi a dos y llevé cinco. Ahora viene el proceso de lo que es tarjar. Entonces voy compensando. Debo uno, entrego uno. Voy a mostrarlo de nuevo. Debo este, entregué ese saco para pagar mi deuda. Debo este, entregué este saco para pagar mi deuda. Y ahora cuento. ¿Cuántos me quedaron? Uno, dos, tres. Entonces el resultado de esto es tres. ¿Y dónde quedaron? En el lado positivo. Por lo tanto ese tres nuevamente es positivo. Benjamín Alvarado.